Y agentes de la policía implementaron un operativo para recuperar 19 locales en el mercado de la Cocota que desde diciembre de 2018 fueron tomados por un grupo criminal liderado por Cristian el Grillo para cometer actividades delictivas. Otro caso, pero siguen ocurriendo. Llevo semanas platicándole de todo lo que está pasando a partir de que Cristian el Grillo fue detenido. ¿Cuántos han caído? Bueno, pues este es otro tema. Ahí en el mercado de la Cocota fueron recuperados 19 locales. Cristian y su banda se habían apropiado de ellos y los usaban para el crimen, particularmente para temas de narcomenudeo. Por lo pronto, los baños del mercado se entregaron a quienes son los administradores legítimos del lugar porque además de todo Cristian se apropió de los baños y la banda ya cobraba por el uso de los baños. Entonces fueron recuperadas cámaras frigoríficas porque Cristian y la banda se apropiaron de ellas y ellos se las estaban rentando. No, 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 de terror también esta historia del mercado de la Cocota. Bien, por este golpe de la policía del estado de Puebla que sigue desarticulando la red tremenda de operaciones que tenía Cristian alias El Grillo.